Policía Nacional e Inmigración Colombia adelantan campaña de sensibilización para que no invadan el espacio público alrededor de la Plaza de Mercado del centro de la ciudad. Solo se les está dando a conocer la ley. La Policía Nacional e Inmigración Colombia iniciaron una campaña de socialización de no invadir el espacio público alrededor de la Plaza de Mercado del centro de la capital araucana. Un clamor ciudadano de lo que tiene que ver con el espacio público. La Policía Nacional, estamos realizando acá una actividad de socialización a estas personas que tienen puestos ilegales aquí sobre este sector y que impiden el libre tránsito peatonal. Estamos realizando esta actividad con el fin de darles a conocer a cada una de estas personas que se encuentran sobre este sector con esos negocios ambulantes, dándoles a conocer la norma de la ley 1801 que nos habla de los comportamientos contrarios a la convivencia. En este caso, estamos haciéndole ver las conductas, las conductas ilegales que están realizando en este momento. Es importante que ellos conozcan esta normatividad, ya que la mayoría no la conoce porque son ciudadanos venezolanos que vienen del vecino país a ejercer la actividad acá. Es importante que ellos conozcan la ley 1801 para poder aplicar más adelante los correctivos necesarios para recuperar el espacio público, que es un clamor de los araucanos. El comandante de la Estación de Policía Arauca, Mayor León Camargo Fonseca, aseguró que también llega la campaña a los establecimientos comerciales. Estamos también llegando a los locales comerciales, haciendo conocer también a los propietarios de estos la normatividad, la ley 1801, y en qué ítem están ellos violando con la actividad que están ejerciendo en lo que tiene que ver con la parte peatonal. Todos esos productos deben estar de la puerta de los locales hacia adentro, no como lo vienen ejerciendo en la parte de afuera, donde obviamente están obstaculizando el paso peatonal. El alto oficial manifestó que no se está realizando despeje del espacio público, sino dando a conocer la ley. Hay que ser totalmente claros en lo que vengo comunicando. No estamos haciendo ningún tipo de despeje. Lo que estamos es dándole a conocer a estas personas que están ejerciendo la actividad ilegal, acá sobre ese sector, impidiendo el paso peatonal, la ley 1801, que es una ley bastante conocida y clara, y en qué aspecto están ellos fallando o incurriendo en temas, digamos, de movilidad, que es un clamor de los araucanos liberar este espacio, pues para que pueda haber una libre circulación de ellos y poder disfrutar de la ciudad como tal. Por el momento no hay fecha para iniciar el despeje del espacio público en el municipio capital. De fechas no podría yo dar fechas, porque obviamente no está dentro de mi resorte, pero la actividad que estamos realizando es importante para darles a conocer a ellos en qué problemas se pueden ver abocados, como son ciudadanos del vecino país, ejerciendo la actividad ilegal, en una posible intervención que llegara a realizarse aquí sobre el sector. La Policía de Tránsito viene realizando controles alrededor de la Plaza de Mercado de la capital araucana. La Policía Nacional viene realizando controles con el personal de tránsito visibles y tenemos todo tipo de resultados para mostrarle a la comunidad en ese tipo de ejercicios que se manifiesta. Efectivamente venimos haciendo los controles y pues para tranquilidad del ciudadano araucano, la Policía Nacional está totalmente comprometida con el tema del espacio público. Los operativos continuarán en la Plaza de Mercado con el fin de socializar la ley porque no deben de invadir el espacio público.